Yo no me quiero enamorar Yo no me quiero ilusionar Porque este amor no es para mí Porque el amor no es para mí Ya no me quiero enamorar Ya no me quiero ilusionar Porque el amor no es para mí Porque este amor no es para mí Y si de ella me enamoro Si con ella me ilusiono Este amor me puede herir el corazón Me han pasado tantas cosas Que me ha dado mucho miedo Que no sé si yo me vuelvo a enamorar Y si de ella me enamoro Si con ella me ilusiono Este amor me puede herir el corazón Me han pasado tantas cosas Que me ha dado mucho miedo Que no sé si ya me vuelvo a enamorar Y si de ella me ha dado mucho miedo Y si de ella me enamoro, si con ella me ilusiono Este amor me puede herir el corazón Me han pasado tantas cosas, que me ha dado tanto miedo Que no sé si ya me vuelvo a enamorar Y si de ella me enamoro, si con ella me ilusiono Este amor me puede herir el corazón Me han pasado tantas cosas, que me ha dado mucho miedo Que no sé si ya me vuelvo a enamorar Me han pasado tantas cosas, que me han pasado tantas cosas, que me ha dado mucho miedo